Esta Esta hay que verla del siguiente modo Antes de derivar Tienes que ver que hay un número y luego está la x ¿Vale? Entonces la derivada de una función que tiene un número Es la derivada O sea, el número lo ves igual y deriva esto Derivada que te tiene que aprender memoria La derivada de la raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x Yo es que no he hecho eso Pero te da lo mismo, ¿no? ¿Puedes que habéis hecho? 2x elevada a 1 partido de 1 Lo vas a ver Y tú haces 2x elevado a 1 medio Lo tienes que derivar, ¿no? Lo deriva y te queda 1 medio Por 2x elevado a 1 medio menos 1 Por la derivada de esto que es 2 ¿Sí o no? Yo la derivada esa del 2 no la he hecho La regla de cadena Puntos está mal Pues yo me la salizo así Y ya no la he hecho una de cosas Pero no la ha mirado Bien Ahora me la ha pasado ¿Sigo? Entonces esto sería 2 entre 2 queda 1 Y esto queda 2x elevado a menos 1 medio Le doy la vuelta Y elevado a 1 medio en la raíz Pero puede ser lo mismo que esto Si, ¿y por qué la raíz está arriba y el de abajo? Pues lo que yo hago es Si lo pongo así Sería racionalizar esto Es decir, multiplicar por raíz de 2 abajo y arriba Si multiplico por raíz de 2 Me queda arriba raíz de 2 Y abajo raíz de 2 por raíz de 2 es 2 Raíz de x Pero yo voy a hacer mucho más fácil Esto aprende de memoria Sin embargo este no se puede hacer así Yo hago la raíz cúbica de x Y la derivada la hago aparte Esto es la derivada ¿Cómo hago la derivada de la raíz cúbica de x? Me voy aparte Me olvido Sería un tercio Por x elevado a Un tercio menos 1 ¿Vale? Lo paso para abajo Y queda 1 partido 3 Raíz cúbica de x cuadrada ¿Ok? El 5 Es que arriba Esto se queda igual Y aquí pondría esto ¿Vale? Oye ¿no?